Corrigiendo porque para la gente queda como que vos lo que decís, tenés razón, y yo creo que no, pero te quedan las explicaciones, pero vos decís como que hago, puedes hacer la pausa. Ahora te pensás el cocorito a mí y a Riquelme no, a Riquelme que ayer te dijo que no estás de acuerdo con vos y estás el cocorito conmigo, vos sos un que no, no elegí los rivales. Pero yo lo tenía, Román, para decirle algo. Me parece que la gente que toma posiciones valientes. Bueno, está bien, no hay problema, y él no deja de ser valiente porque no la tome, él hace lo que quiere. Él hace lo que le conviene. No, no, él hace lo que quiere, ¿qué le conviene? Él hace lo que le conviene. Él hace lo que él quiere. A vivo que todos nos vamos juntos. Vos me saltás a mí como leche hervida, y con Riquelme te calla la boquita. Miro y la verdad que parece que al chavo no le caigo muy bien. No, no, sí. La vida hay que ser un poco más normal. Así como pedimos a la AFA, bueno, que se corten las diferencias, que se hablen, que se arreglen todas las cosas, bueno, yo golo por mi club. Ojalá que se junten todos y que todos los jugadores que están puedan estar juntos trabajando en el club, porque los jugadores hicieron mucho con el club. Entonces a mí no me da gracia ver a dos jugadores por un lado o por el otro. Ni tampoco me da gracia verte por la tele y decirle a Raúl, que te da cosita, vos te comés las cosas diciéndole a Román. No es así. Su gesto con la mano en la boca no es bueno. ¿Qué mano en la boca? Cuando le dijiste a Raúl, a mí me decís las cosas de una manera, que con Román te las comes. Román es más vivo que todos nosotros juntos. No, yo no uso, él hace lo que le conviene, yo no hago lo que le conviene. Yo fui un simple jugador de fútbol, intentó defender mis colores de la mejor manera. Amo a mi club.